efectúa las siguientes divisiones inexactas bueno solo hay que dividir la primera dice 3.245 dividido entre 24 dibujamos las líneas que siempre dibujamos la línea vertical la línea horizontal y comenzamos a dividir 32 entre 24 es 1 entonces allá abajo colocamos 24 y procedemos a restar 32 menos 24 sería 8 baja el siguiente número que es 4 ahora 84 entre 24 allí tenemos que ir intentándonos a ir probando valores 24 por 3 por ejemplo es 72 eso es lo más cercano entonces 24 por 3 que es 72 y restamos 4 menos 2 es 2 8 menos 7 es 1 es menos de 24 entonces si era el número más cercano y ahora baja el número 5 sería 125 entre 24 entonces allí podríamos probar con con 5 4 por 5 20 llevamos 2 2 por 5 10 más 2 12 120 es lo más cercano aquí ponemos 5 y aquí sería 120 125 menos 120 nos queda solamente 5 y esa de allí ya sería la respuesta o sea que en este caso 24 24 si o sea que en este caso 24 no 3245 dividido entre 24 es 135 con un residuo de 5 si ese es el residuo muy bien ahora hacemos la otra división que es mil no 12 mil 452 dividido entre 20 mismo proceso exactamente el mismo proceso colocamos allí colocamos allí colocamos una línea vertical colocamos una línea vertical colocamos una línea horizontal y comenzamos a dividir en este caso no basta con tomar el 1 ni el 2 hay que tomar tres cifras hay que tomar 124 sería 6 porque 20 por 6 es 120 124 menos 120 es 4 baja el 5 45 entre 20 es 2 20 por 2 es 40 45 menos 45 baja el 2 ahora es 52 otra vez 2 20 por 2 es 40 52 menos 40 es 12 y ya está esa sería entonces nuestra respuesta 12452 entre 20 cuánto es 622 con un residuo con un residuo de 12 muy bien entonces allí hemos efectuado las divisiones inexactas que el ejercicio nos pedía bien espero que este ejercicio y videos haya entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más videos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 ch